Lo que hace Vladimir Putin en este discurso es eximir totalmente a su país de cualquier tipo de responsabilidad sobre esta guerra, ignorando que fue Rusia la que invadió hace un año partes de Ucrania sin que hubiera ningún tipo de provocación previa por parte de Ucrania. Lo que asegura Putin es que el tema de que se podía ampliar la OTAN también con Ucrania fue uno de los factores que llevó a su país a comenzar con esta calificada en Rusia como operación militar especial. Y ahora él asegura que se llega a una etapa aún más peligrosa por el hecho de que ya en Occidente se habla claramente de la necesidad de derrotar a Rusia. Y entonces, según dice Putin, este es el tema que está llevando a que su país acaba de anunciar. Él ahora en este discurso ha decidido suspender la participación de Rusia en los acuerdos nucleares START, que son los únicos que de alguna forma limitan el tema nuclear de potencia bélica atómica entre las dos grandes potencias nucleares que son Estados Unidos y Rusia. De alguna forma se puede decir que tras este anuncio el mundo es un poco menos seguro ahora. Lo que sí es que él asegura que se trata de pura hipocresía lo que está dirigiendo a Occidente en el interior de Ucrania. Escuchémosle. Occidente ha cerrado los ojos ante la hipocresía y el régimen asesino en Kiev y la actividad terrorista que se ha desatado en el Donbass. Han estado suministrando armas a los terroristas e incluso antes de la operación militar especial habían estado recibiendo artillería pesada y sistemas de defensa aéreo. Occidente ha estado preparando a Ucrania para esa campaña. Y en realidad han hablado descaradamente y abiertamente sobre eso. No ocultan este hecho. Durante esta hora y 45 minutos que se ha prolongado este discurso de Vladimir Putin se ha visto el abismo creciente que existe entre Rusia y Occidente. Él asegura que no ve ninguna propuesta que pueda ahora terminar con este conflicto. Él asegura que el gobierno de Ucrania sigue los intereses de sus patrones en Occidente destruyendo lo que es la economía y la industria ucranianas. Alejandra. José, ¿nos puedes decir qué más ha trascendido de la odisea ucraniana de Biden el lunes? Bueno, vemos que ahora justo está una reunión de Joe Biden y los principales miembros de su delegación con Andrei Duda, el presidente de Polonia en Varsovia, donde Duda ha dicho que se trató de un gesto increíble. Esta visita que demostró que Estados Unidos y Occidente no han olvidado a Ucrania un año después de que ya comenzara esta invasión rusa. Y lo que dice de su parte Joe Biden es que lo que también ha demostrado la situación actual es que la alianza atlántica de la OTAN está ahora más fuerte que nunca. Escuchemos a Biden. Tal vez sea la alianza más consecuente que nosotros tenemos y más relevante en la historia. Por lo tanto, he dejado bien en claro que nosotros como Estados Unidos y de nuestros aliados, nuestro compromiso es real y que más adelante también diría que la OTAN es más fuerte con varios aliados. Así como yo le dije al presidente Zelensky cuando hemos hablado en Kiev ayer, puedo decir con orgullo que nuestro apoyo para Ucrania sigue en pie. Dentro de poco más de dos horas y veinte minutos es que está previsto otro discurso. Si esta mañana fue de Vladimir Putin, ahora será Joe Biden, quien en el Castillo Real en Varsovia volverá a pronunciar un discurso. Se recuerda que el anterior en el mismo lugar fue en el que él aseguró que Putin no debería seguir en el poder. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. Ahora, en cualquier caso, se piensa que va a trazar cuáles serían ahora las líneas maestras de cómo ve Biden el futuro de la alianza atlántica de la OTAN y de la guerra en el interior de Ucrania. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice ahora.